Un total de 23 familias en San Martín de Piedras Blancas de Osa están muy cerca de cumplir su sueño de disponer de electricidad, gracias a un proyecto que lleva a cabo el Instituto de Desarrollo Rural en el que invierte 132 millones de colones. La obra beneficiará directamente a 72 personas distribuidas en 23 núcleos familiares y una escuela unidocente, la cual también podrá tener mejores condiciones para impartir sus lecciones. La iniciativa mejorará además las condiciones de producción y comercio local, ya que las familias se dedican a actividades agropecuarias como ganado doble propósito, frutales y desarrollo de huertas, entre otros. El proyecto de electrificación que se desarrolla en este territorio rural tiene una longitud de 11.235 metros lineales e incluye el cableado y los respectivos postes. El Instituto Costalicense de Electricidad tiene a cargo la supervisión técnica del mismo. La orden de inicio fue realizada el 26 de marzo anterior y la finalización del proyecto está prevista para mediados del mes de julio de este año. La orden de inicio fue realizada el 26 de marzo anterior y la finalización del proyecto está prevista para mediados del mes de julio de este año.